¡Suscríbete al canal! ¿Dónde están los chicos cerveceros? ¡Paspa! El requinto y oncito suñida ¡Chupa! ¡Sí! ¡Hey! ¡Rigo! ¡Sabón! ¡Hey! ¡Sabano! ¡Chupa! ¡Hey! ¡Hey! ¡Dónde está la gente más alegre! ¡Y pégate un poquito más! ¡Pégate un poquito más! ¡Pégate un poquito más! ¡Pégate un poquito más! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ídolos, ídolos, 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 ídolos! ¡El Amoro! ¡Buenas tardes, señores! ¡Un placer enorme! ¡Qué bonito! ¿Dónde está la gente bonita de Paspa? ¿Dónde están los chicos cerveceros? Yo quiero que vean un poquito más en el escenario Vamos a bailar, vamos a gozar Con cariño y Amoro ¡Somos los originales, ídolos, el Amoro! ¡En la cuenta reciba, señores! ¡Tres, dos, uno! ¡Suinaíce! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ado, hijo, bailón, caruacino! ¡Pura ser, señores! ¡Dónde están las mujeres, arriba! ¡Ya arriba las mujeres, arriba! ¡Ya arriba las mujeres, arriba! ¡Ya arriba las mujeres, arriba! ¡No lo puedo, sáltanos, sáltanos! ¡Sáltanos, sáltanos! ¡Eh, eh! ¡Sáltanos, sáltanos! ¡Sí, sí! ¡Sáltanos, sáltanos! ¡Eh, eh! ¡Arriba los bracitos, arriba! ¡Dónde están las mujeres que me levanten la mano ¡Las chicas, salteras! ¡Eh, sí! ¡Eh! ¡Firmador de chapita! ¡Dónde están las mujeres, la familia Rubei! ¡La gente bonita cantas! ¡Y vamos a bailar! ¡Y vamos a mozana! ¡Gracias, mi gente, gracias! ¡Toda la gente más, fam! ¡Espérate un poquito más, espérate un poquito más! ¡Y ven, y ven! ¡Y vamos a bailar! ¡Y ven, y ven! ¡Y vamos a mozana! ¡Y ven, y ven! ¡Y vamos a bailar! ¡Todo el mundo sáltanos, sáltanos! ¡Sáltanos, sáltanos! ¡Eh, eh! ¡Santa que santa! ¡Sí, sí! ¡Sáltanos, sáltanos! ¡Eh, eh! ¡Arriba, chicas, arriba! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita, fuertecita! ¡Sigue bailando, siguiendo, salto! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Sapatea, zapata, 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 zapata! ¡Adolfo bailó! ¡Se viene, se viene Adolfo! ¡Se viene, se viene Adolfo! ¡Se sube, se sube Adolfo! ¡En el escenario se viene Adolfo! ¡Facito, pasito! ¡Sube, se ve, sino! ¡Facito, pasito! ¡Sube, se ve, sino! ¡Facito, pasito! ¡Sube, se ve, sino! ¡Famila, chichay! ¡Cerveza hacia arriba! ¡Eh, eh! ¡Costería hacia arriba! ¡Eh, eh! ¡Cerveza hacia arriba! ¡Eh, eh! ¡Y toma, 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 toma! ¡Qué bonito! ¡Grandes músicos en el escenario! ¡Los ídolos en amor! ¡Dale, dale! Cerveza hacia arriba, botellas hacia arriba, cerveza hacia arriba, botellas hacia arriba ¡Y dónde está la gente que toma! ¡Chelitas arriba! ¡Casquitas arriba! ¡Chelitas arriba! ¡Botellas arriba! ¡Como bailan! ¡Botellas un poquito más! ¡Botellas un poquito más! ¡Y dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Dónde está la mancha más alegre! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eh, tú! ¡Y vamos a bailar! ¡Eh, tú! ¡Y vamos a gozar! ¡Como originales ídolos en amor! ¡Dale, dale! ¡Señoras, amas y caballeros! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡La gente de Pashpa! ¡Dónde están los hinchas de amor como el lobo! ¡Gracias! ¡Dónde están las chicas solteras! ¡Que me levanten la mano las chicas solteras! ¡Yo quiero saber! ¡Un grito a las chicas solteras! ¡No pasa nada! ¡Un grito a los chicos solteros! ¡Ahí, más o menos! ¡Siempre los varones! ¡Johncito Zúñiga! ¡Juliancito, maestro! ¡Vamos! ¡Filmanoes, Chambita! ¡Pónchelo caro, hermano, maestro! ¡Ahora sí! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias, papá, el divino creador! ¡Siempre con la milagra! ¡Somos los originales ídolos en la mano! ¡Yo me pregunto! ¡Chicos, chicas, un grito! ¡Gracias! ¡Azucena, no seas así! ¡Arriba las mojadas, arriba! ¡Van a ser la gente más alegre! ¡Végate un poquito más! ¡Végate un poquito más! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a mozar! ¡Ahora! ¡Feliz Navidad, chicos! ¡Auque sea tarde, amigos! ¡Porque te queremos! ¡Porque te amamos! ¡Desde que el guapo nacera! ¡Y esa cual, chica, v Austersi! ¡Voz knight, jantar! ¡Y esa cual, chica, vult統 Wait, tasi! ¡Y toma, 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 toma! ¡Y ve, y ve! ¡Y vamos a bailar! ¡Y ve, y ve! ¡Y vamos a tomar! ¡Y ve, y ve! ¡Y vamos a bailar! ¡Con los originales ídolos en la mano! Y ahora, chicas, esta es la última vez Azucena el chinchai, aquí estamos juntos los dos Y baila la silla, y bózala la silla Y a los maestros se temen Y ahora nos queda decir adiós ¡Fuertes, chicas! Siempre te recordaré Siempre, siempre, mucho te extrañaré ¡Lobito sensual! Cuando no estés junto a mí ¡Salud, mi hermano, salud, salud! ¡Lobito, salud! ¡Ca te olvidaré! ¡Y a los maestros suñidos! Siempre te recordaré ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde, dónde? Al fondo, al fondo, dice Yo te extrañaré ¡Mi amor, mi amor! Cuando no estés junto a mí ¡Fuertes, chicas! ¡Salud! ¡Ca te olvidaré! ¡Arriba, chicas! ¡Arriba! ¡Feli! ¡Díselo, Adolfo, díselo! Siempre te recordaré ¡Ajá! Te llevaré mi mente y mi corazón Estés donde estés, amor mío ¡Salud! ¡Ariba la gente pasca! Para David Tiu y para Anthony Vino ¡Gracias, muchachos! ¡Dónde está la gente pasca! ¡Y arriba los bracitos arriba! ¡Y arriba los bracitos arriba! ¡Y arriba los bracitos arriba! ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡Felga la gente más alegre! ¡Y la palma, palmas arriba! ¡Y los bracitos, brazos arriba! ¡Y la palma, palmas arriba! ¡Sáltanos, sáltanos! ¡Sáltanos, sáltanos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sáltanos, sáltanos! ¡Sí, sí! ¡Sáltanos, sáltanos! ¡Eh! ¡Eh! Esta es la última vez Salud champita Estamos juntos los dos Y bailan así Y con salas y Vuelve chicas, cantamos todos los dos Nos queda alucinado Por este lado las mujeres Y ahora, siempre se recuerda Bebé, hoy Salud Yo te extrañaré La gente más famosa Cuando no estés junto a mí Arriba los brazos, arriba Nunca te olvidaré Eso Siempre te recordaré Salud, salud, salud Yo te extrañaré Arriba chicos, arriba, arriba, arriba Dice Cuando no estés junto a mí Familia domingo, familia rubay Salud Nunca te olvidaré Salud, salud, salud Salud, salud Salud, salud Sabes mujeres Nunca por nunca te olvidaré Porque te quiero Porque te amo Paso, paso, paso Arriba chicos, arriba, arriba, arriba Baila así Eso La gente más fama Producción de champita Ponche los cámaros Maestro, ponche los cámaros Y arriba Y arriba las chelinas Arriba los bracitos Arriba los bracitos Yo quiero saber dónde serán mujeres Arriba, arriba, arriba Y hombres y mujeres con las manos arriba Y hombres y mujeres con las manos arriba Y hombres y mujeres con las manos arriba Y toma, y toma, y toma Te va, te va, te va, te va a gustar Te va, te va, te va, te va a gustar Y ahora Aquí estamos juntos Y baila las hijas Y nos queda decir adiós Siempre me recordaré El salón Yo te extrañaré Arriba los brazos, arriba, arriba, arriba Cuando no estés junto a mí Familia Chinchay Salud, salud Toma, toma Te olvidaré Salud, siempre te recordaré Chicas, vete, chicas, chicas Por ese lado, y ahora Yo te extrañaré Corazoncito Cuando no estés junto a mí Los chicos de genios Ahí Nunca te olvidaré Con esa la genia paspa Que recuerdos hermosos Que nunca amados en mí Yo nunca te olvidaré Por siempre te amaré Sí, te recuerdos hermosos Sí, sí Yo nunca te olvidaré Por siempre te amaré Ahí Chambito Producciones Sigue, 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 sigue Y esa vuertita Y esa vuertita Y esa vuertita Y esa vuertita Y una vuertecita Y otra vuertecita Una vuertecita Y otra vuertecita Una vuertecita Y otra vuertecita Que bonitos señores, amigos de ANCAS Somos los originales, ídolos del amor Cervezas arriba, eh, eh Botellas arriba, eh, eh Cervezas arriba, eh, eh Camila Chichegas, dale Eso Zapateando, 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 zapateando Zapateando, pues sigue, 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 sigue Y ese pasito mami, y ese pasito mami, y ese pasito mami Así como tú sabes, así como tú sabes Mueve, mueve, mueve la cadera, mueve, mueve, mueve la cintura Mueve, mueve, mueve la cadera Tome a hacer las cervezas arriba Una cajita, dos cajitas, tres cajitas Tien heladitas, una chelita, dos chelitas Tres chelitas, ten heladitas Y toma, 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 y toma tu chelita Toma, 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 y toma tu chelita Los chicos cerveceos, aliva, aliva Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás Pasito para adelante, pasito para atrás ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡La gente está arriba! ¡Las mujeres arriba! ¡Y arriba las mujeres arriba! ¡Y arriba las mujeres arriba! ¡Y arriba las mujeres arriba! ¡Ay, esa es la mujer, es eso! ¡Raz, raz, 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 raz! ¡Y toma, 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 toma! ¡Gira tu cuerpo, gira! ¡Gira tu cuerpo, gira! ¡Gira tu cuerpo, gira! ¡Oye chiquita bonita! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Zapatea, zapatea! Zapatea, 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 zapatea Vuelve a Chichay, ahí, ahí Sigue zapateando, sigue zapateando Sigue zapateando, sigue zapateando La gente de Pachpa, arriba, arriba, arriba Arriba gente de Pachpa Balancé, 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 balancé Ahí vino Chichay Una vuertecita y otra vuertecita Una vuertecita y otra vuertecita Una vuertecita y otra vuertecita ¿Dónde salen mujeres? ¡Toma, toma, toma! Las palmas a rí ¡Hey! ¡Hey! ¡Las palmas a rí ¡Hey! ¡Hey! ¡Las palmas a rí ¡Hey! ¡Hey! ¿Cómo vos salen mujeres? ¡Dios mío! Y así cocinaran, así plancharan Sería otra cosa, yo no adorco La mujer es solteras, arriba el abrazo Solteras, solteras, arriba Solteras, solteras, arriba Solteras, solteras, arriba Y toma, 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 toma Eso A dos pasanitos para pintar de suegras Los que están ahí escondidos Oye, suegra Déjate un poquito más, déjate un poquito más ahí ¡Somos los originales! Ídolos Del amor Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti Solteras, solteras Claro Bueno, Chema, monta ¡Ey! ¡Sí, sí! ¡Y toma, 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 toma! ¡Y homcidio! ¡Es eso! ¡Ey! ¡Tú! ¡Y vamos a bailar! ¡Ey! ¡Tú! ¡Y vamos a gozar! ¡Ey! ¡Tú! ¡Y vamos a borracer! ¡Arriba chicas, arriba! ¡Yo quiero saber dónde sale mancha Maza Negre! ¡Una bulla la mujer! ¡En la coce, en la sierra y en la selva! ¡Seguimos conquistando muchos corazones! ¡De todos los a casinas bonitas, hermosas! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Toma el polvo bailo! ¡Y vamos a tomar! ¡Vamos a tomar! ¡Vamos a bailar! ¡Toma el polvo bailo! ¡Y vamos a gozar! ¡Y la chela, chela, sal! ¡Viva! ¡Y la cheno, cheno, sal! ¡Viva! ¡Y la chela, chela, sal! ¡Viva! ¡Séltanos, séltanos! ¡Séltanos, séltanos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Séltate, sáltate! ¡Sí, sí! ¡Séltanos, sáltanos! ¡Ey! ¡Ey! Como los orificantes, ídolos del amor Camila Chinchay ¿Cuándo te fuiste? Ay, mi amor Y yo sentí morir Llegas que tenemos Pues ahora regresa Pidiéndome perdón Como sin actos Y ahora dice Había noche llorada Porque yo me borrachaba Lamentándome en mi cuarto Me consumí el horror ¡Ey, ey! ¡Vamos a bailar! Ahora como sin nada Me quieres que te perdone Por ti ya no siento nada Para ti ya no hay perdón ¡Ahora llive a salud! ¡Ey, ey! ¡Sí, sí! Dice la verdad con eso Te fuiste Me dejaste Llorando, sufriendo Por tus mentiras Por tus engayos Por tus traiciones Y ahora vuelves como sin nada Y vamos a bailar Y vamos a bailar Toma del cubailón Y vamos a tomar Vamos a gozar Y vamos a bailar Toma del cubailón Y vamos a chenar Y yo hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba Hombres y mujeres con las manos arriba ¡Saltando, saltando! ¿Cómo? ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Salta que salta! ¡Sí, sí! ¡Saltando, saltando! ¡Ey, ey! ¡Ahora llive a salud! ¡Qué es para bien, mi hermano! ¿Cuándo te viste? ¡Las chicas solteras ahora! ¡Ay, yo sentí morir por ti! ¡Eso! ¡Como! ¡Ahora regresa! ¡Toda la vida eres así! ¡Tongo sin actos! ¡Y ahora, chicas! ¡La tengo ahí! ¡Aguanta noche lloraba! ¡Borrachaba! Lamentándome en mi cuarto ¡Me consumí el dolor! ¡Ey, ey! ¡Vamos a bailar! ¡Bailar como si nada! ¡Y me pides que te perdone! ¡Por ti ya no siento nada! ¡Para ti ya no hay perdón! ¡Sí, sí! ¡Para ti ya no hay perdón! ¡Para ti ya no hay cariño! ¡Muchas veces te he perdonado! ¡Muchas veces te he robado! ¡Ya no te quiero! ¡Ya no te amo! ¡Salud amigos! ¡Y mi corazón! ¡Brindemos por ellas! ¡Ajá! ¡Aunque mal pague! ¡La gente pasfa! ¡Los que aman a su tierra que me levante la mano a las mujeres! ¡Arriba los bracitos! ¡Arriba los bracitos! ¡Eso! ¡Que hombres y mujeres con las manos arriba! ¡Hombres y mujeres con las manos arriba! ¡Hombres y mujeres con las manos arriba! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Y toma! ¡Ahora! ¡Y tú y yo! ¡Bainando pegaditos! ¡Tú y yo! ¡Bainando pegaditos! ¡Tú y yo! ¡Bainando pegaditos! ¡Famila Domitio! ¡Petira el rocultí! ¡Ya que te acarga! ¡Salud! ¡Cuándote triste! ¡Famila Patricio! ¡Salud! ¡Alguien sé que morir! ¡Señora pirana! ¡Tayores! ¡Ahora regresa! ¡Ajá! ¡Salud! ¡Como si nada más! ¡Ese no! ¡Ese no! ¡Y ahora! Un día y noche lloraba Conmigo me emborrachaba Lamentándome en mi cuarto Me consumí el dolor ¡Ey! ¡Tú! ¡Y vamos a bailar! ¡Ahora como si nada más! ¡Y me tienes que perder el dolor! ¡Por ti ya no siento nada! ¡Para ti ya no hay perdón! ¡Arriba cíos! ¡Arriba! ¡Arriba cíos! ¡Arriba cíos! ¡Arriba cíos! ¡Gracias por la cervecita! ¡Canta un turco al vecino! Adolfo baila para ti mi amor ¡Arriba las chelitas! ¡Arriba! ¡Y arriba las chelitas! ¡Arriba! ¡Y arriba las chelitas! ¡Arriba! ¡Sírvete lleno! ¡Sírvete lleno! ¡Salud! 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 En el escenario no papi, gracias ¿Y dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¡Arriba, arriba, arriba! Esa vueltita, vueltita, sí Esa vueltita, vueltita, sí Esa vueltita, vueltita, sí ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde está la mancha más alegre? ¿Dónde está la mujer? Suave, suavecito, pasito, pasito soavecito ¡Dios mío cómo bailan las mujeres! ¡Y ese pasito las mujeres! ¡Y ese pasito las mujeres! ¡Claro! ¡Passito, positivo, suavecito! ¡Passito, positivo, suavecito! ¡Passito, positivo, suavecito! Guantita, 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 así Guantita, 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 así Arrastra, arrastra, arrastra Arrastra, arrastra Apúrate, apúrate, apúrate Mueve, mueve, mueve la cadera Mueve, mueve, mueve la cintura Mueve, mueve, mueve la cadera Así, chiquita, mueve Pasito, pasito, suave, suavecito Pasito, pasito, suave, suavecito Pasito, pasito, suave, suavecito La gente pasa La lluvia no nos sirve, gracias señores Hoy es cuando, mi amor, hoy es cuando Ya terminamos el año Vamos a bailar, vamos a gozar Feliz Navidad, Feliz Navidad Un abrazo gigante de todos los originales y donos del amor A Don Juan y Loro Para la palma salir Hey, hey Los besos salir Sí, sí La palma salir Hey, hey Y toma, toma, toma Eso Así, 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 así Cinturita Cinturita, caterita, cinturita, caterita, cinturita, caterita A ver, tenemos así con lluvia La lluvia es la vida, pues señor La lluvia es la vida, señores Camila, 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 que caiga, salió el abrazo Eso Y arriba los bracitos arriba Y arriba los bracitos arriba Y arriba los bracitos arriba Doctor Navidad, ente ahí Eso Sírvete lleno, salud, salud Sírvete lleno, salud, salud Oye toma, 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 toma Y vaso lleno, vaso lleno, vaso lleno, vaso lleno, vaso lleno, vaso lleno La gente más más ¡Eso! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¿Dónde está la gente más alegre? Julián, León, Chinchay, ¡salud! ¡Salud, papá, salud! ¿Dónde está la familia León? ¡La familia Chinchay! ¡Adiós, abrazos, arriba! ¡Eso! ¡Familia Chinchay, arriba! ¡Familia Chinchay, arriba! ¡Familia Chinchay, arriba! ¡Familia León, ahí, ahí, ahí! ¡Eso sí! ¡Y tú lo bailarás, y tú lo gozarás! ¡Y tú lo bailarás, y tú lo gozarás! ¡Estilo bailarás, y tú lo gozarás! ¡Estilo de los originales y todos el amor! ¡Eso! ¡Wow! ¡Operación Cartina! ¡Operación Cartina!